Muy buenas, bienvenidos al canal de Dandy Villosa, Gol, Junta de Villosa. Quería enseñaros un poquito cómo va el desarrollo del juego y qué están haciendo actualmente. La versión que hay actualmente es la 0,384, que es la que os enseñé ayer. Y esta, aquí tenemos la 0,4 alfa. ¿Y qué es lo que están haciendo actualmente? Pues mira, lo que está en verde está terminado. Lo que está en amarillo está en desarrollo y lo que está en rojo no lo han hecho nada. La 0,4, que será la siguiente que saquen, ya ha terminado. Cambios en la configuración de render. A ver, NPCs para interacciones, artículos gafas para oro, escalas de ponderación de artículos, revolque para vehículos. Eso ya lo tiene acabado. Y esta va a ser la más tocha, si os dais cuenta. Esta va a ser muy tocha, que va a meter bastantes cosas. Vale, está en proceso, o en progreso. Tableta con información de ayuda. Funciones añadidas para aumentar el peso. NPC, NPC agregado para el vehículo de generación. NPC agregado para vender oro. Artículos oro de fundición. Personalizar vehículos. Lista de jugadores para multijugador. Más configuraciones para crear un servidor multijugador. El multijugador ya está y está activo y se puede entrar varias personas. Lo que pasa es que no estará muy así de cualquier manera, ¿sabes? Yo estuve mirándolo y no había nada. Vale, ¿y qué les quedaría? Les quedaría más animación para el personaje. Artículos reflectores. Artículos guardados. Animación para detector de metales. Colpan. Cajas de artículos. Puck tracker. Más funciones. Segui, primer paso. Más funciones para la mesa de oro. Qué bueno, tío. Bueno, este va a ser súper tocho, ¿eh? Súper tocho. Pues así están actualmente ahora. A día de hoy. ¿Vale? Y es lo que están haciendo. Y luego, pues bueno, pues al siguiente. Ya iremos viendo. Pero bueno, el siguiente, pues ya veis. Han empezado con este. Noticias de última hora y vehículo 4x4 de TV. Artículos conjunto de oro y más palas. Más palas. Y aquí tenemos, pues hasta ya veis. Hasta el 4x7. Es que este va a ser tochísimo, tío. 04. Va a ser tocho. Lo que no sé si habrá. Nosotros estamos jugando al 384. No sé si habrá preparado hasta el 9 y lo han quitado de aquí. Como ya está preparado, lo han quitado. No lo sé. Pero bueno, Lolo. Esto es cómo está el Gold Hunter actualmente. El desarrollo. ¿Vale? Esto es un salimiento de cómo está el juego y qué están haciendo en él. Es que no lo sé. No sé si ahora estamos en el 0,384. Porque mira, 0,384 sería el equivalente a este. No sé si hay un... 385, 386, 387. Y luego pasa al 0,9. 0,39. No lo sé si lo hay. La verdad. Pero bueno, el 40 este va a ser Dios. Este le va a meter un montorazo de cosas. No sé si hay un montorazo de vehículos. No sé si hay un montorazo de vehículos. Carretilla, función, recogida del vehículo con dos versiones. Maquina generador, maquina de bomba de agua. Características de combustible del vehículo. Estación de combustible, depósito de gasolina, cables, tuberías de agua. No, no lo sé. No lo sé. Mira, excavadora, pipa, pum. No lo sé, pero bueno, aún le queda. Aún le queda, a mí me gusta. Solo han hecho estas cinco cosas. Todo lo demás está sin hacer. Le queda, le queda. Esto aún le queda, aún le queda. Sin duda. Queda bastante. Queda bastante, bastante. Mira, característica de pesca. Es que el juego tiene en la de, y de caza. Creo que también había caza. Mira, eh, bueno, generado, eh, estábamos aquí, ¿no? Eh, miris, excavadora de vehículos. Maquina de lavado de plantas móviles. Animales en el mapa de demostración. Comprar un reclamo. Es que podemos hasta cazar. Cazar y pescar. Teléfono, voz y chat. Generador de luz, de revolque. Artículos, cajas de compuerta. Ciclo de honor y de octubre. Es que, esto lo estamos leyendo, pero puede haber variantes, ¿vale? Esto igual, igual cuando estén haciendo esta de aquí, eh, cambian algo. Lo ponen, lo lo quitan, o lo adelantan, o... Esto es un poco... C... Artículos, cajas de compuerta. Ciclo, eh, día y noche. Match, gold, balance. Guardar más valores para guardar vehículo van. Están, eh, furgoneta. Artículos colocables, camión de vehículos, contenedor de remolque, moving house, remolque móvil, cuenca de agua, deformar el terreno con vehículos, tiempo, hidro. Cuidado, eh. Cuando meten el tiempo... Característica de pesca, personalizar casa, barcos, función de escalada. Hostia, tenemos... Función de escalada con función de escalada. Función de escalada del personaje, o función de escalada de una montaña. Claro, es que no lo sé exactamente. Características de muebles. Paredes solores. Bueno, este, bueno, le queda. Yo os iré, os iré cuando os traigan al juego, cuando omitan algo del juego. Porque la última... Lo último que metieron fue el día 4 de julio. ¿Vale? Y metieron... C cosas y cositas. Cuando metan esto va a ser... Tocho, tocho. Vale. Bueno, pues esto es un poco lo que os quería enseñar ayer. Ayer, al final, se me pasó, se me olvidó. Y no, 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 no... Os lo tenía que haber entregado ayer, pero no... Se me pasó. Vale, pues nada, pues eso. Enseñaros un poquito cómo va el desarrollo de la siguiente... De la siguiente versión. Y lo vamos a dejar allí. Yo voy a cortar este... Y vamos a entrar al... Al otro juego, al Gold Rush The Game. ¿Vale? Así que nada. Nada, 5 minutos o menos. Un saludo y adiós.